y que la que hay muchachos bueno pues no sabéis es que no nos hacéis la idea de la cantidad de personas que me habéis recomendado ese tema habéis dicho oye edu reacciona ello qué pasa con la reacción de un estado yo de viaje oye edu porque estás de viaje tienes que reaccionar sí sí gente muy enfermiza la verdad pero bueno aquí estamos ahora tengo kobe si tengo como es una putada pero bueno es lo que hay y tengo tiempo para yo os voy adelantando haré 15 vídeos al día o sea no es que no tengo otra cosa que hacer sinceramente reaccionar ver películas tocarme el siempre sucio de todo tú sabes y así que nada tenemos aquí este temita que la verdad tengo muchas ganas de reaccionarlo por supuesto el futuro fuera de órbita mi hermanito el avatar junto a mi hermanito el king savage realmente bien cabrón vamos a reaccionar estos señores dejar un pedazo de like por mí y por iba a decir por tener kobe creo que queda muy feo pedir eso pero bueno suscribiros y seguirme en la gente antes había visto un meme bueno un meme no creo que fue por las historias de diego gonzález que decía que no le copie el flow a diego bueno no sé exactamente qué vi y ahora entiendo pero a mí ahora voy a estar 10 días metido en la habitación me voy a dejar crecer esto no lo voy a dejar crecer en texto es que después me queda muy feo a mí el bigote en cámara loco no sé yo la puse no vamos a enseñarte parte cosa corazón para que diga oye quién ha grabado esto se ve durísimo no o sea esta calidad no sé me va a aparecer por ahí my tower es que este videoclip ya es otro level no oye este tema gente no sé si tú te enamoras bienvenida a mi fan dímelo otra vez a e i o u cuando yo te agarre a e i o u cuando yo te agarre cuando yo te agarre te voy a enseñar el abecedario me gusta me gusta a e i o u esto es sin ataúd ya yo sé quién eres tú mami primero a para que suene a segundo es para que vea que lo que es el cero y para que tú sientas el que y dice la y luego la y para que tú sientas este no entiendo que dicen la y loco poneme en los comentarios cuando te lo hice yo sé que a ti te gustó somos la pesadilla de todo usted de guerra autología de sit down voy a ponerte a bailar un paso de Chris Brown ¿por qué le queda tan bien ese tema a King Sabas? o sea no lo no lo llego a comprender quiero decir ¿por qué? ¿por qué entra tan bien? ¿por qué se ve tan bien? no sé loco me lo como como un brown y ahora me dice que quiere que le dé más de tres rounds pura lírica hermano pura escritura de King Sabas hablamos nunca que estoy ocupado la que me clavé de mis enamorados me quiere picar las alas porque ando volado no no me quiere picar las alas porque ando volado flor Red Bull no quítate de encima que temazo ¿no loco? esto es sin atao ya yo sé quién eres tú mami es que es normal loco ese tema es muy pegadizo para tiktok para historias de instagram para escucharlo cuando cago cuando fumo un tremendo para todo hermano es que está muy duro ya va flow bigote descoordinado ¿no? a ver el bigote ya va un poco volado el bigote sí que va volado dios que blanco están los dientes del cabronazo del futuro fuera de órbita ¿no? o sea ese blancamiento quiero el dentista de ese cabronazo mira eso y los de King Shabbas también ¿eh? los del futuro cuando veo la columna de clase vale ella siempre se va pero conmigo siempre viene la pura puro chanteo estos cabrones los culiaos todo era así tonto esta parte es muy muy pegada hermano muy pegadiza loco el look como que no tiene nada ¿no? dice como y ya está como medio raro ¿no? ¿qué pasa? ¿no había feas para elegir o qué? hermano que duras todas ¿no? loco viene ahí instagram de las minitas por favor dios esto es un buen tema lo tengo más que dicho cuando yo todavía no he terminado de escuchar el tema y ya me lo sé casi entero es que es un tema es un temón que es pegadizo es fácil de aprender no sé loco tiene muchas miradas futuro que lo sustanéis un tipo aquí como yo confinado con COVID creo que es un buen regalo no sé hay que dar un poco de pena gente por favor me gustan los DNC eso es loco porfa no sé que lo que con que fue yo soy el futuro fuera de la órbita eso está bajando ¿quién es ese? ¿qué pasa aquí? ¿quién es este loco? ¿quién es este loco? que buena portada hermano esto va para estaba para miniatura esta mierda a ver esta no esta tampoco esta tampoco esta para miniatura wow señores que temón me estás recomendando mierda buena y eso me gusta hace que me tengáis aquí día a día cuando me recomendáis temitas brutales que me gustan escuchar a mí joder es de lo mejor señores este tema es un 11 de 10 obviamente es un temón es un palo es un hit espero que les haya gustado darle un pedazo de like suscribiros activar la campana seguirme en Instagram y no lo sé tú nos vemos en la próxima peace